5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Bueno, aquí vamos a entrar Y a mí no se ha dado cuenta La única entrada que hay En el postestudio Que está a este lado Está más adelante Y usted habla cuando ella haya pasado Delante y usted queda Uy, Dios mío Que milagro es ese Para que se lleve a las pulgas Y con tanta plata Que está necesitando Y hablando de plata Ninguno me habla de daño Es que es que me ha dicho Con un poquito de gracia Ah, ay, ay, ay Hola, buenos días Buenos días Es bueno, diría yo ¿Y qué puedo decirle princesa? Buenas veces ¿Qué me gusta que estoy La princesa? Soy la reina del planeta Mis mundo Mis universos La top model Número uno De la lista de la moda De la semana de la moda De la semana de la moda Los gritos en París En París O sea, eso no es en cualquier lado En París Es en Colombia Ni menos en Puatariporo En París Y llega aquí Este fotógrafo de medio pelo A decirme Princesa Ah, pues es mujer tr Daniel Ah, es mujer trisina de la rigididad No, no, no Nada de eso Esta comida de cuerpo Para que no se le diga Princesa Reina ¿Qué? Reina No, 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 no No, 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 no Engraje de eso Reina, por favor Cortante. Reina. Por favor. Por favor. Réinte conmigo para que no se diste. Reina. Reina. Cosa viejo. Cosa viejo. Necesitamos cambiar los ritmos a cada uno de los textos y cada vez la charla se va poniendo más, no sé, excitante, está poniendo más, yo y nadie más, el resto del mundo no existe va aumentando porque se nos duerme el público ay no, mira, este, necesito una forma o sea, no nos queremos seres ahí, esto es como una vaina ágil posa así, posa allá, posa allá buenos días listo, vamos me necesito una foto con mi mejor perfil que supere a todas en las que he salido en las mejores revistas del mundo tome, ahí está en la revista yo creo que hace rato se las puso, se las volvió a poner, se las pegó acá, se las pegó arriba, las tiene en la mano y está así se las pegó acá, si si, se las pegó acá, si ese es su centro de atención no lo voy a seguir buscando porque ahí nunca lo voy a encontrar ay, ay, ay ay, ay seguramente ustedes son muy antiguos y salieron después de todo el éxito que tenía antes todo y esos grandes, ese éxito es como el éxito de Bogotá el éxito de Bogotá el éxito de Bogotá el éxito de Bogotá